Hola, bienvenido a mi canal, Melóman. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción Cuando me enamoro, de Enrique Iglesias. Empecemos. La canción habla sobre los sentimientos y las emociones que surgen cuando alguien se enamora. La persona que canta expresa su profundo amor y deseo por la otra persona. Utiliza metáforas para describir el alcance de su afecto, mencionando que haría cosas extraordinarias por esa persona, como bajar una estrella del cielo o navegar a través de tormentas emocionales. La canción también refleja la intensidad de sus sentimientos al mencionar que a veces se siente perdido por dentro, lo que podría referirse a la confusión y la agitación emocional que pueden acompañar al enamoramiento. A pesar de esos momentos de incertidumbre, cuando la persona se enamora, siente que el tiempo se detiene y su alma vuelve a sentirse completa y llena de alegría. El estribillo cuando me enamoro, a veces desespero, cuando me enamoro, cuando menos me lo espero, me enamoro enfatiza como el amor puede surgir inesperadamente y causar una serie de emociones, desde la desesperación hasta la felicidad, en diferentes momentos. La canción busca capturar la montaña rusa de sentimientos que experimentamos cuando nos enamoramos y cómo esos sentimientos pueden cambiar y evolucionar con el tiempo. En general, la canción celebra la intensidad y la complejidad del amor, resaltando cómo puede afectar profundamente nuestras emociones y perspectivas en la vida. Hemos terminado. Gracias por ver el video. Te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin